No te salgas de mis brazos Si me pago a la sienta tierra No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos No te salgas de belleza Cuando el sol se estaba juntando Que tus ojos brilleras estrella Y en mi espalda se han perdido De la oscura noche que se acerca No te salgas de mis brazos En mis manos ya sin fuerza Esa murida se me cantero Pongan tus brazos también No te salgas Así que no nos podemos ganar Vivo en el cuerpo con honor al que regal No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos No te salgas de mis brazos Como este gato por arriba Como borrada, copas secas Fuentes siempre se están juntando Y en tus ojos brilleras estrella Y en mi espalda se vencido De la oscura noche que se acerca De esa tarde y mi espalda De esa noche la sienta sin fuerza Pesar no dirás el que queramos, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el río y con el cuerpo como ayer Nos iremos con el río y con el cuerpo como ayer